¡Ahhh! 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 Siempre me presiona tu razón Y me domina el corazón ¡Ahhh! ¡Ahhh! No sé luchar contra el amor ¡Ahhh! Siempre me voy a enamorarte Que es el digno del amor ¡Ahhh! Es por eso que me hago llorar Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Voy a volver a tocar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Ahhh! 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 Y ya no puedo más 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 Yo no puedo más Y ya no puedo más No quiero más vida que tu vida, melancolía.